Música Bueno, hoy vamos a los pareros principales de los 15 años al señor Víctor Encarnación y Luz del Carmen Vázquez Román Música ¡Fuerte el aplauso como no que se escuche! Pero más fuerte, a ver, aquí atrás no están aplaudiendo, ¿qué pasa? Más fuerte, aplausos a ver la gente, toda la familia A ver la porra, ¿dónde está la porra? A ver A ver, alabío, alabado ¡Feliz! 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 Eso así es, ¿cómo no? Con ganas que se sienta el cariño y el calor esta noche Y a condenación, vamos a tener, ¿cómo no? La salida de la quinceañera y sus chambelanes ¡Feliz!